Ahora saludar a alguien a quien me he mencionado una y otra vez a lo largo del día, porque pues él es uno de los que exhibió precisamente uno de los montajes de Carlos Loret de Mola. Por supuesto que me refiero al legendario, así lo considero, yo estoy convencido, legendario corresponsal de guerra y por supuesto gran, gran periodista Jaime Hernández aquí en Cienciasura. Jaime, te saludo, te abrazo también a la distancia. ¿Cómo estás? ¡Buen morir! Querido Antonio, ¿cómo estás querido amigo? Pues aquí nomás, aquí dando la vuelta en medio del frijolín del Medio Oeste de la Unión Americana, en medio también de los catarros, pero y en medio de lo catarro que resultan los racistas de este lado de la frontera. De hecho sé que es un tema que te llama mucho la atención y hoy vamos a platicar de Xochitl Galvez y de muchas otras cosas, pero te gustaría comenzar con esto, dándonos tu opinión sobre esta nueva ley implementada por el fascista, racista y clasista de Greg Abbott, gobernador de Texas, que recuerda mucho a la SB 1070 de hace más de 13 años en Arizona, recuerda mucho a los intentos que tuvo en su momento el autodenominado sheriff más duro de la Unión Americana y en el condado de Maricopa, Joe Arpaio, y pues que queda claro también cómo es que está buscando este señor ser el nominado de Trump a la vicepresidencia en la carrera de a ver quién es más racista y más antimexicano. En esta determinación en la que se criminaliza a los inmigrantes al permitir a la policía preguntarles o detenerlos en caso de que parezcan inmigrantes. Yo creo que, pues tú y yo, si de pronto caminamos por ahí en San Antonio, en Dallas, Fort Worth, en Austin, en Amarillo, pues seguramente van a pensar que somos inmigrantes y a lo mejor nos van a pedir nuestros documentos. O sea, ¿qué opinas? Sí, yo creo que lo interesante de este fenómeno no es tanto su existencia per se, porque Antonio, este fenómeno anti-inmigrante ha estado presente durante décadas, décadas, ¿no? Este, hay un libro extraordinario, hay un libro extraordinario que precisamente habla de los muertos ignorados, ¿no? Mexicanos inmigrantes que fueron colgados de la soga y que han sido los muertos olvidados en muchos sentidos, porque hasta ahora toda la historia de Estados Unidos, me refiero al racismo, consigna la injusticia, las aberraciones cometidas contra la población afroamericana. Casi nunca se hace alusión a la comunidad hispana que ha estado desde siempre ahí, ¿no? Pero hay libros fabulosos que te hablan de cómo el sentimiento anti-mexicano, anti-inmigrante ha estado presente desde hace mucho tiempo ahí, por esta suerte de nativismo racista de los anglosajones, ¿no? Lo que, bueno, entonces, dicho esto, es decir, que el sentimiento anti-hispano, anti-latino o anti-inmigrante siempre ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Lo que ahora sorprende es, francamente, el grado extremo del extremismo que ha hecho presa de este movimiento, porque yo durante muchos años estuve cubriendo la frontera, recogiendo lo que era el movimiento nativista, el movimiento de los Minutemen, es decir, los asesinatos a bocajarro de inmigrantes que intentaban cruzar de forma ilegal la frontera por parte de estos nativistas o casa inmigrantes que era su deporte favorito. Pero de un tiempo acá, este movimiento nativista, este movimiento anti-inmigrante, se ha corrido hasta un extremo nunca antes visto en términos políticos y yo creo que el principal detonante o el principal impulsor de este extremismo se llama Donald Trump, que entendió que el viejo sentimiento nativista, anti-inmigrante y racista estaba ahí, siempre ha estado presente. Y Donald Trump lo supo explotar muy bien, asegurando y sigue asegurando que los migrantes envenenan la sangre de esa nación, que los inmigrantes representan una amenaza a la seguridad nacional. Yo no recuerdo cuántas audiencias en el Congreso, Antonio, escuché este mismo argumento. Innumerables ocasiones, en el sentido de que los migrantes representaban una amenaza a la seguridad nacional por múltiples razones. Primero, pues porque transportaban drogas. Después, porque eran personas que formaban alianzas con organizaciones terroristas de Oriente Medio. En fin, siempre fue, siempre el migrante se convirtió en el chivo expiatorio. Y durante la presidencia de Donald Trump, este odio anti-inmigrante se fue a un extremo tal del que ya es muy difícil regresar. Están puestos en una posición tan, tan de extrema derecha que ya es imposible para el Partido Republicano, por ejemplo, sentarse a negociar en serio con los demócratas un proyecto de reforma migratoria. ¿Por qué? Pues porque se han convertido en unos radicales, ¿no? Y a raíz de este radicalismo de los republicanos, de estos extremistas como Donald Trump o Greg Aude, pues ahora resulta imposible realmente pensar en la viabilidad de una reforma migratoria como la del 86, que le permitió a Ronald Reagan precisamente proclamar la primera reforma migratoria y desde entonces no ha habido otra, ¿no? Lo preocupante de todo esto, me refiero para cualquier estratega electoral, es que el electorado hispano, a quien siempre se le ha llamado el gigante dormido, pues es un electorado que cada vez cuenta más, ¿no? Y recuperar el amor de ese electorado va a estar complicado, tanto para demócratas como para republicanos, ¿no? Porque yo lo que estoy observando en el terreno precisamente de la demoscopia es que, por ejemplo, entre los más jóvenes sí importa el tema de la migración, el tema de que ellos mismos no van a poder regularizar su situación, los dreamers que difícilmente van a ser ciudadanos a este paso o que los que ya tienen nacionalidad a lo mejor se las arrebatan por el solo hecho de ser hijos de inmigrantes, como es lo que pretende Donald Trump. Entonces, yo lo que veo aquí son demasiadas soflamas de la extrema derecha para presentar a los inmigrantes como el verdadero enemigo identificado, cuando en realidad fue y ha sido gracias a los inmigrantes que esa nación ha crecido. Nada más hay que preguntarse quién construyó, quién edificó los grandes edificios del sur de California, quién ha fortalecido y ha asegurado la supervivencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica en el sur de California, la comunidad migrante, quién han estado detrás de la construcción de los freeways, de las carreteras, los inmigrantes. O sea, los inmigrantes siempre han sido indispensables en el ámbito de la construcción, el cultivo, el sector alimenticio, el sector de servicios. Y, sin embargo, Estados Unidos, o por lo menos la derecha, lo sigue considerando como una amenaza para la nación. Y yo sospecho que estas bravatas, estas soflamas contra los migrantes, que quieras que no, se impactan, tienen su impacto. Nada más hay que recordar los asesinatos múltiples que han ocurrido, por ejemplo, en El Paso, Texas, cuando un joven, precisamente soliviantado por esta tesis de que los migrantes hispanos son una amenaza, llegó y asesinó a varios. Entonces, yo creo que este ejercicio, esta política de extrema derecha, de seguir utilizando a los inmigrantes como chivos expiatorios, va a ser, si no ahora mismo, en el futuro cercano, va a ser de una tremenda inutilidad, porque los electores hispanos ya representan un peso específico entre el electorado. Solamente hay que ver la preocupación que hay ahora mismo en el seno del Partido Demócrata, sobre todo para recuperar el voto de los jóvenes, entre ellos muchos hispanos, que están en contra del genocidio que está perpetrando Israel con el apoyo de Estados Unidos. Y por eso mismo están tratando de ver de qué manera recuperan el electorado hispano. En estos momentos se están negociando los límites que va a tener el asilo. Tú sabes que los republicanos están condicionando ahora mismo los más de 60 mil millones de dólares que Joe Biden le prometió a Zelensky, pero no han podido entenderse precisamente porque Biden no quiere que le tuerzan más la mano a los republicanos para ponerle límites al derecho de asilo en Estados Unidos. Están ahora mismo en medio de esa negociación difícil para Biden, porque por un lado quiere seguir apoyando a Zelensky, pero por otro lado no quiere perder el respaldo de los electores hispanos. Yo creo que los demócratas han cometido, han ido de error tras error, incluido Barack Obama, a quien se llevó a denominar el deportador en jefe, porque Barack Obama, a pesar de que fue un candidato que lo prometió todo, una reforma migratoria, nunca cumplió lo mismo Joe Biden. Y en otro sentido los demócratas se han equivocado al pensar que el electorado hispano es su ganado particular y que lo pueden pastorear. No pasa nada si en 100 años todavía no les cumplimos. Joe Biden en el mediano plazo ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones de los hispanos son chicos más empoderados, con más educación universitaria, y son los que van a defender los derechos de sus padres, sobre todo. Así es que estas decisiones de Gregory Davos, temeraria por donde tú la veas, porque como bien dijo el presidente, Texas no tiene ningún derecho a manejar la frontera, ni a meterse en el tema migratorio, porque esas son potestades del gobierno federal. Acabamos de ver cómo, creo que fue el mes pasado, cuando un juez federal le dijo a Gregory Davos, a Gregory Davos, retire las boyas por favor, porque usted no tiene ningún derecho a meterse con el manejo o la seguridad de la frontera. Pero Greg Davos, como sabe que dispone de suficiente margen de maniobra, tratándose de proclamas, de iniciativas anti-inmigrantes, él sabe muy bien que un juez federal se lo va a echar para atrás, que la ley que acaba de promulgar se la van a echar para atrás, pero mientras tanto ha ganado adeptos dentro del sector de la derecha, y la extrema derecha, para impulsar su candidatura a la vicepresidencia, lo mismo que hace Donald Trump. Así es que esta gente, el Partido Republicano, sabe que todavía goza de un margen de maniobra. Es suficiente como para seguir demonizando a los migrantes que se convierten en cada círculo electoral en la piñata favorita de la extrema derecha. Así es que la pregunta es, ¿este margen de actuación en contra de los migrantes seguirá siendo el mismo dentro de 10 años? ¿O dentro del próximo ciclo electoral? Yo estoy casi convencido de que no. Y el presidente de México, a pesar de que sabe que su pronunciamiento tiene un carácter meramente simbólico, en otras palabras, que es un mero brindis al sol, pues sabe que está en la obligación de defender a aquellos de los que dependen las finanzas de México. El presidente de México está obligado. Es un imperativo moral y legal el que el presidente sale en defensa de los migrantes, porque ciertamente no hemos tenido un presidente, hasta la fecha, que tuviera el nivel de influencia, de ascendencia entre la comunidad migrante como la tiene el presidente López Obrador. Entonces, independientemente del impacto que pueda tener el pronunciamiento del presidente, y yo que es positivo, no sé si el gobierno de México se va a convertir en una suerte de acompañante en la demanda que tiene que presentar la Casa Blanca, porque la Casa Blanca, por obligación, por imperativo legal, tiene que demandar a Texas. Entonces, no sé si el gobierno de México va a acompañar, en este caso también, a la Casa Blanca, en esta demanda contra el gobernador Greg Abbott. Pero va a ser una batalla de tribunales en los que la Casa Blanca tiene la victoria asegurada, pero mientras tanto, Gregory Abbott, un demagogo de la peor calaña, lo mismo que Donald Trump, no van a dejar de aprovechar esta iniciativa para hacer creer a los incautos ignorantes de la extrema derecha que con eso ya van a brindar el país y que los hispanos y los inmigrantes van a dejar de ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así es, y fíjate, hay algo también en lo que no se equivoca el presidente López Obrador, querido Jaime, en esto de cómo es que los políticos que apelan siempre a cuestiones anti-inmigrantes no trascienden. Si lo hizo Trump es porque además de esto tiene muchos otros asegúnes, es muy mediático y lo que tú quieras, pero me puse a pensar en la SB 1070 de Arizona, esta ley exactamente igual a la actual de Texas, en la que se criminalizaban a los inmigrantes, en las que se le permitía a las policías indagar el estatus migratorio de las personas basándose en un perfil racial y me puse a pensar en los personajes alrededor de esa SB 1070, el congresista, el senador que la propuso hoy está desaparecido, la gobernadora que estuvo muy detrás de esto, una gobernadora conservadora, republicana, hoy creo que es secretaria de algo, Jan Brewer, pero ahí se quedó en eso, ya no sabemos qué pasó con Jan Brewer, la olvidó la historia, y lo mismo va a pasar con alguien como Greg Abbott, a menos que Trump lo designe a él como su candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, y gane Trump las elecciones, porque bueno, pues ahí sí se convertirá en el vicepresidente de los Estados Unidos, y en otro fantasma como lo fue Mike Pence, pero de ahí en fuera se quedará en la ignominia, se quedará como uno de los, de otro, otro de los muy malos gobernadores que ha tenido Texas, en medio de esta circunstancia muy, muy, muy cuestionable, que quiero una vez más regresar al SB 1070 de Arizona, la SB 1070 se promulgó en 2010, ¿te acuerdas si hubo alguna, alguna opinión en contra o alguna resistencia de Felipe Calderón? Yo te lo voy a responder, no la hubo, no dijo nada Felipe Calderón en aquel entonces, se quedaron callados, a pesar de que afectaba cuestiones federales y que afectaba a muchos mexicanos, hoy, y perdón que saque esto a colación, tenemos un presidente que sí se está oponiendo a una ley en contra de los paisanos acá en los Estados Unidos y que hasta lo está impugnando con nuestra Cancillería, con nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, así que hay cuestiones muy distintas a analizar y le pido yo a usted que nos vea y que nos escuche y que esté siempre muy pendiente de esto, vamos a seguir enfrentándonos a esta problemática, no vamos a quitar el dedo del renglón y sepa si ve aquí en Estados Unidos, si ve allá en Texas, que estamos detrás de usted, y que seguiremos luchando por usted. Y le pido, querido Jaime, querido público consentidor, al equipo que nos grave para ir al siguiente tema que pues va a sacar un poco de chispas, mire.